La hemos escuchado con regularidad, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión. ¿Qué es la ley del talión? ¿En qué consiste? Quizás todavía está en boga, ¿por qué se implementó? ¿Y qué nos habla el Señor con respecto a ella? Quédense con nosotros en este nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La Palabra, un nuevo acercamiento a los textos bíblicos. La respuesta corta, como es habitual entre nosotros, compartirla. La ley del talión, en su momento, fue una ley innovadora. Fue una ley que trató de luchar contra esa venganza exagerada. Y de forma entonces, como medio, controlar quizás de pronto esa justicia que se aplicaba con respecto a la ofensa cometida. Que a veces era hasta terrible en la aplicación. Bueno, entonces lo que hace la ley del talión es decir, haz quizás de pronto aquello que te han hecho. Pero en su momento fue innovadora. Ya después, con el paso del tiempo, Cristo Jesús nos dice a nosotros que no debemos de quedarnos con esta ley. Que lo único que genera es resentimiento y rencor. Y que tenemos que buscar más bien el camino de la reconciliación. Vamos entonces a iniciar nuestro encuentro, nuestro acercamiento, invocando la asistencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo. Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer. Para gloria de Dios Padre, bien de mis hermanos y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Vamos entonces a continuar con la respuesta extensa. Para ello, pues vamos a tomar la Sagrada Biblia y vamos a buscar, vamos a buscar el texto donde se encuentran ella contenida. Bueno, ahí en el capítulo 21, versículos 23 al 25, dice, Pero cuando haya lesiones, las pagarás, dice el libro del Éxodo, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenales. Es el golpe, una forma muy hermosa de la nueva Biblia española, de referencia al golpe. También encontramos esta alusión a la ley del talión en el libro del Levítico. Busquemos el capítulo 24, versículo 19. Dice, al que lesione a un conciudadano se le hará lo que él ha hecho, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, la lesión que causó a otro se le causará a él. El que mate un animal compensará con una pieza con otra, el que mate un hombre morirá. Esa es la ley, pues, del talión. Y después también en el libro del Deuteronomio, ya en el capítulo 19, ahí el libro que sigue a continuación del Levítico, versículo 21, dice, No tengas piedad de él, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahí está, pues, entonces, contenida en el texto como tal del Antiguo Testamento en el Pentateuco, la ley del talión. Esta ley del talión, entonces, pues, nosotros ya, del siglo XXI, cuando la recibimos, y más en esta lectura del texto, vemos que realmente es como brutal o sanguinaria, ¿no? Pero, en su momento fue, nuevamente, repito, innovadora. Es una de las leyes más antiguas, se encuentra contenida en el código de Amurabi, un rey de Babilonia, este Amurabi, cerca al año 1700 a.C., realmente es antiquísima. Con ella, los jueces podían impartir justicia, y contaba, entonces, como con 282 artículos grabados en piedra, en una estela de más de dos metros de alto, que fue hallada en el 1901, y que se encuentra ahorita en el Museo de la López. Entonces, encontramos que realmente es una ley que la misma Biblia o el escritor sagrado lo asimila y, de cierta forma, aplica. ¿Por qué razón, entonces, digo yo que es innovadora? En su momento, porque las ofensas que se cometían en ese tiempo, al ser pagadas, tendían a ser aún mayores. Entonces, era como el desfogue de la venganza, como ese deseo, entonces, de que la otra persona quizás sintiera mucho más dolor de lo que él había sentido. Entonces, si perdía un dedo, le cortaban la mano. O si perdía un brazo, entonces le cortaban otro brazo, y así con las piernas. Entonces, realmente era una cosa que ya en el pueblo quizás, en un principio, había como tendencia. Busquemos en el libro del Génesis, en el capítulo 4, versículo 15, encontramos. El Señor le dijo, el que mate a Caín lo pagará siete veces. Y el Señor marcó a Caín para que si alguien tropezara con él, no lo matara. Quizás, entonces, ya en una lectura literal, es decir, palabra por palabra, vemos que podríamos percibir que Dios como que es el que genera la venganza. No es así, pero pues, quizás en otra ocasión vamos a hablar con respecto a ello. Pero ya también Lamec, en los versículos posteriores, busquemos versículos 23 al 25, dice algo con respecto a esto que le pasa a Caín. Dice, Lamec dijo a Ada y Sila, sus mujeres, escúchenme mujeres de Lamec, presten oído a mis palabras, por un cardenal mataré a un hombre, por un golpe lo mataré. Escuchen, pues, como el tinte de venganza. A una joven la mataré por una cicatriz. Si la venganza de Caín valía siete veces, la de Lamec valdrá setenta y siete. De ahí es de donde el Señor, cuando Pedro le pregunta cuántas veces tiene que perdonar, y él le propone hasta siete, siendo quizás de pronto muy generoso, la respuesta del Señor es, no, hasta setenta y siete, o setenta veces siete. Es precisamente hablando de esta Lamec, de esta venganza originaria que se encuentra en el corazón del ser humano. Entonces, ante estas prácticas sanguinarias, ¿qué hace el pueblo? Trata de poner un poco de orden, que haya equilibrio, que no se generen abusos, que esa violencia sin fin se detenga. Ahí vemos, por ejemplo, en el mismo libro del Génesis, busquemos capítulo treinta y cuatro. Una historia hermosísima. Capítulo treinta y cuatro, del versículo uno hasta el treinta y uno. Es muy extenso, yo simplemente voy a leer algunos versículos. Dice así, un día salió Dina, hija de Lía y de Jacob, a ver a las mujeres del país. La vio Siquén, hijo de Jamor, el ebeo, príncipe del país, la agarró, se acostó con ella y la violó. Atraído por Dina, hija de Jacob y enamorado de la muchacha, trató de ganársela, pero primero la viola. Siquén habló a su padre Jamor, consígueme a esa muchacha por mujer. Jacob oyó que su hija Dina había sido infamada, pero como sus hijos estaban en el campo con el ganado, esperó en silencio a que volviera. Ahí sigue pues toda la historia y ya al final dice, escuchen, la gente del consejo aceptó la propuesta de Jamor y de su hijo Siquén y circuncidaron a todos los varones de edad del consejo. Una de las propuestas es, él la difamó, pero entonces si quiere que se case con él, ellos tienen que ser circuncidados. Al tercer día, cuando estaban convaleciendo, los dos hijos de Jacob y hermanos de Dina, Simeón y Leví, agarraron el puñal, entraron en la ciudad confiada, mataron a todos los varones y pasaron a espada a Jamor y a su hijo Siquén. Siquén, sacaron a Dina de casa de Siquén y salieron. Los otros hijos de Jacob entraron y encontraron la matanza y saquearon la ciudad que había infamado a su hermana, ovejas, vacas, asnos, etc. Ahí vemos pues entonces que por la violación matan a todo un claro. Esa es la venganza desmedida, eso es la exageración. Entonces, ¿qué hace la ley del talión cuando llega ante estas circunstancias? Dice, hay que ponerle freno a estos abusos. Y por eso les digo yo que la ley del talión en su momento fue innovadora. ¿Qué buscaba? La equidad. Algo así como lo que afirma el libro del Deuteronomio. Busquemos el libro del Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16. Escuchen, no serán ejecutados los padres por culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de los padres. Cada uno será ejecutado por su propio pecado. Ya empieza a generarse como una conciencia de que la venganza practicada de esta forma, aún ante los agravios, no tendrá nunca fin. La ley del talión, entonces, en su momento fue dictada para los jueces. Claro que estos jueces en ese tiempo no eran profesionales de las leyes. Eran unas personas que tenían el oficio de aplicar entonces la equidad y este principio fundamental. Para decir que si se la entrega a los jueces no es para que la aplique todo el pueblo o las personas en particular o cada uno de los integrantes del pueblo. Busquemos Éxodo, capítulo 21. Nuevamente, versículos 26 al 27, 26 y 27, que lo habíamos ya leído, y 28 al 30, dice, Si se trata de un toro que ya embestía antes y su dueño advertido no lo tenía encerrado, entonces, si el toro mata a un hombre o a una mujer, será apedreado y también su dueño es reo de muerte. Si le ponen un precio de rescate, pagará a cambio de la vida lo que le pidan. Entonces, ya también, quizás hasta el mismo momento, empieza a generarse una atenuación ante la aplicación de la ley del talión. ¿Qué hace Jesucristo? Jesús decide eliminarla. Y lo hace precisamente en el texto de Mateo. Busquemos el Evangelio de Mateo, capítulo 5. Aquí está, capítulo 5, versículo 38 y siguientes, hasta el 41. Dice, les han enseñado que se mandó ojo por ojo, diente por diente. Pues bien, yo les digo, no hagan frente al que les agravia. Al contrario, si uno te abofetea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, déjale también la capa. A quien te fuerza a caminar una milla, acompáñalos dos. Al que te pide, dale. Y al que quiera que le prestes, no le vuelvas la espalda. Vemos entonces ahí que Jesús trata de eliminarla, pero reconduciéndola. Es decir, tratando de profundizar lo que allí realmente en un primer momento se quería. Y que debe ser el actuar de todo cristiano. Bueno, pone unos ejemplos maravillosos. Aquí en el texto en griego dice, yo les digo a ustedes, no hagan resistencia al malvado. Hermosamente dice el texto. Sino, aquel que te golpee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Ahora, miren bien. Si yo estoy de frente a alguien y quiero golpearlo o abofetearlo, y lo voy a abofetear a él en la mejilla derecha, yo entonces para golpearlo en la mejilla derecha de la persona, tengo que golpearlo con el dorso de la mano. Tengo que hacer esto. Este es el movimiento, la tensión, lo que yo tengo que hacer con la persona. Ahora, golpear en el tiempo de Jesús, golpear, que lo hacían normalmente los oficiales, lo hacían con los judíos, con los hebreos. Entonces, golpear con el dorso de la mano es una peor ofensa que golpearlo con la palma de la mano. Ya vemos que aquí es un poco más duro, ¿no? Aquí es un poco más suave. En todo caso, es un acto humillante y vergonzoso que puede recibir un judío. Entonces, Jesús está diciendo, mira, no tienes que generar la violencia a través de los golpes. Si te golpean vergonzosamente con el dorso, pues ponen la otra. Está diciendo, no respondas de la misma manera. No trates de tomar esta circunstancia de forma personal. Porque si ya pasaste lo más vergonzoso, lo demás no tiene sentido. Entonces, para decir que no tenemos tampoco que ponernos pasivamente a recibir los golpes de las personas sin quizás encontrar un porqué. Porque ya nosotros tenemos un diálogo, podemos defendernos, pero igualmente es tratar siempre, tanto con nuestras palabras como con nuestras actitudes, no generar más violencia de la que se está generando hasta el momento. Después dice el texto hermosamente también, al que te quiera quitar, aquí dice procesar, como en un juicio, que te quiera quitar la túnica, que la túnica es el vestido blanco que las personas tienen, como los sacerdotes, que tienen, pero ellos con lo que se cubre precisamente su cuerpo. Esa túnica, la persona la tiene normalmente en dos o tres veces, es decir, tiene varias, como nosotros la ropa. Pero, dice el texto, déjale también el manto. Eso es increíble, porque es que el manto es aquella, es una especie como de capa cuadrada que a la persona la protege, tanto del frío como de la lluvia. Y esa únicamente la persona la tiene una sola vez. Entonces, ni siquiera en el proceso judicial puede ser quitado el manto. Puede ser quitada la túnica, pero no el manto. Entonces, dice el Señor, no pienses únicamente en tus derechos, piensa también en tus deberes, piensa en la generosidad que debes de tener. No solamente piensas en tus privilegios, sino también en tus responsabilidades. Entonces, ir más allá de lo que está allí escrito. Esa es la actitud nuestra como cristianos católicos. Y, por último, dice, y a quien te obligue, dice el texto acá, a quien te obligue, en griego, dice, a quien te obligue por una sola milla, como quien dice caminar, ve con el dos. Ve con el dos. Lo que sucede es que en ese tiempo, ellos tenían la obligación de recibir o acatar las órdenes de los soldados romanos, sea tanto en alojamiento, como en llevar mensajes, como en llevar cargas. Ahí entendemos, por ejemplo, que viendo el soldado, los soldados que estaban en el momento del viacrucis con Jesús, en este camino de la cruz, viendo lo que estaba como sin fuerzas y que no iba a alcanzar a llegar allá al Calvario, ¿qué hacen? Cogen a Simón Sirene, él lo hace porque está obligado. No es porque Simón sea muy buena gente, porque sea muy querido, dijo, no, venga, yo le ayudo al Señor. No, a él le tocó, a él le tocó asumir esa responsabilidad, porque el soldado le dijo, venga, cargue usted la cruz, que usted ya no puede, cárguela un poco. Entonces, tenía que obedecer. Y obedece entonces, quizás de pronto, pues como no con el gusto. Eso pues nosotros lo vimos en Semana Santa. Hay entonces que cumplir la obligación que tenemos, no con amargura y rencor, sino hacerlo más bien con alegría, e ir más allá. Entonces, si te piden algo, haz el doble. Esa es la muestra de la generosidad, de la bondad, del amor, ante una ley que quiere, sí, ser justa, pero que no quiere ser misericordiosa. Y ahí pues ya hay una gran distancia. Ahora, esto pues que nosotros lo escuchamos, y lo hemos leído, y lo hemos presenciado dentro de la iglesia, pues no solamente debe ser algo ideal o teórico. No es que se quisiera en su momento tampoco evadir, o abolir, o destruir, o quitar la legislación de su tiempo. Era algo pues que estaba en su momento para responder a unas circunstancias ante el comportamiento humano desmedido. Por eso, en la época primitiva, apareció la venganza, desmedida. Después, en la época de la justicia, aparece la ley del talión para dar equidad. Y por último, con Jesucristo, aparece ya es la misericordia, como el que no responde, aunque sí se justifica, como lo hace cuando lo golpean, que he hecho de malo, para que me trates así, pero siempre buscando ante todo, en sus palabras y en sus actitudes, la misericordia con todos. Entonces, la ley del talión, sí fue innovadora, sí, pero ahorita en la actualidad no aplica, porque ahorita en la actualidad para nosotros aplica la misericordia y el perdón. En el próximo acercamiento vamos a detenernos un poco en el origen del mal y de la enfermedad de todas estas realidades que nosotros vivimos a diario y a las cuales quizás no les encontramos un porqué y que nos llevan a renegar y a contrariarnos con Dios. Felices, bienaventurados, dichosos, afortunados, todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la práctica. Hasta un próximo encuentro. La Palabra Un nuevo acercamiento a los textos bíblicos Un nuevo acercamiento Un nuevo acercamiento Un nuevo acercamiento Un nuevo acercamiento Gracias.